A ella le di mi cariño, a ella le di mi cariño, y ya no me acuerdo de ti, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo de ti. Ya replicé la campana, y a mi me suelen decir, ay vivo a la copa y temprana, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo de ti, ya replicé la campana, ya no me suelen decir, ay vivo a la copa y temprana. A ella le de mi cariño, a ella le di mi cariño, Es que rotina en el carro tan mal, la vela, vela, vela de San Juan Para que rotina en el carro tan mal, la vela, vela, vela de San Juan